gente como les va bienvenido otro vídeo en el canal hoy una 1660 super pero una tuve gaming vamos bueno gente como les va bienvenido otro vídeo en el canal gracias por vernos una vez más hoy les traigo el review si de esta tuve gaming si la 1660 super de 6 gigas de dr6 vamos a hacer un unboxing copado la vamos a ver todas las características que trae obviamente la vamos a alimentar de un razer 7 3800 x para que no le falte papona 16 guita de ram y la vamos a probar en juegos y montones de cosas así que la gente yo tan ansioso como ustedes vamos a sacarla de acá y vamos a ver qué onda vamos bueno gente mientras la sacamos les voy contando un poquito todo de esta plaquita de esta velia plaquita gente bueno asus tuve g4 gtx 1660 super o sedition de 6 gigas de dr6 una preciosura de placa de vídeo bueno ahora este es un vídeo hecho red y reeditado digamos porque el primero tenía los molestos sí y como no les quiero privar de este vídeo de esta gráfica lo volvemos a reeditar la voz les cuento que ahora bueno muy difícil de conseguir esperemos que envidia vuelva a lanzar las 16 50 16 60 como parece que está prometiendo y vuelvan a aparecer estos lindos bichitos al buen costo que tenían porque tenían un costo hermoso bueno gente la vamos a sacar del packaging que vino blindada como para ir al holocausto bueno no sólo estaba puesto dentro de todo eso sino que bueno tenía nylon por todos lados gente graphic engine obviamente 16 60 super es pci express 3.0 obviamente es compatible con pci express 4.0 no se preocupen ningún problema porque eso me lo preguntan siempre le ha leo pero puedo conectar esta que es 4.0 en el 3.0 y esta que es bueno si se puede señores como los usb estos todos retrocompatibles además una pci 4.0 en un 3.0 va a dar todo su rendimiento bueno gente ahí la tenemos este en casi todo su esplendor le cuento que los rodamientos de los ventiladores de este bichito hermoso es de doble hilera de bolas así que nos asegura la gente de asus que tiene el doble de durabilidad bueno así que se ve muy lindo gente también tiene la tecnología direct q3 que pone los tubos de los jetpais directamente sobre contacto o sobre contacto directo nos dice que tiene un lubricante de grado espacial que aporta durabilidad a todos los rodamientos y los hace más silenciosos gente ahí tenemos el oce mode a 1845 el gpu buscloc 1815 el base a 1530 y 1408 cuda cores y eso es una preciosura muy bueno y poder muy por arriba de su hermana menor la 1650 super tenemos una resolución máxima que podemos salir de este bichito de 7680 que les parece esta esta linda bestia bueno gente resolución máxima como les dije 7680 por 4320 por supuesto tiene hdmi 2.0 v que ya de los últimos más compatibles ahí les muestro todas las salidas que en esta plaquita tiene tres salidas en las ven ahí dbi displayport y hdmi hay plaquitas de 4 esta es la tuve viene de 33 salidas que me parece más que bien gente les cuento que también es resistente al polvo con la tecnología ip 5x que nos ofrece una bloqueo una protección genial para que no nos entretierra en los ventiladores y no los rompa les cuento que esta placa asus también tiene tecnología auto extreme que es se basa en la soldadura de una sola pasada le da más fiabilidad y bueno colabora con el medio ambiente etc etc gente conector de 8 pines y si señores nos pide una fuente de sólo 450 watts para alimentar este bicho la verdad que increíble encima el bajo consumo que tiene es genial cuenta con esa placa posterior que están viendo protectora no sé seguro que va a disipar mejor es mejor para la instalación para el transporte e infinidad de cosas nos dice la gente de asus también les cuento que esta plaquita asus trae el software gpu 2 ahí podemos ver el rendimiento controles térmicos podemos monitorear todo el sistema un software de los que más me gusta de monitoreo muy muy lindo también cumple con un este programa de validación de 144 horas así que lindo lindo está muy bien lograditas estas plaquitas gente ahí les estoy mostrando el espesor cuenta con un espesor de 2.3 slot así que tengan bien eso en cuenta las dimensiones son sí señores son 26 por 12 4 por 4.6 sí señores les digo 20 centímetros llama mucho la atención esta plaquita la verdad lo lo chiquita que es lo que rinde lo poco que gasta bueno la verdad que tiene muy buenas dimensiones en todos lados ahí vemos el tamaño de los ventiladores que son preciosos nos llegan a 90 milímetros ahí lo van a ver ustedes en cámara miren qué preciosura que que chiquitos 80 y moneditas los ventiladores muy bien y las ya la van a ver las pruebas porque está todo está muy lindo la mini miniaturización pero bueno puede refrigerar la placa es el aguantan estos ventiladores de doble irlera de ruleman es que los vemos que hacen ese frenito la verdad que es fantástico bueno así que gente este nada ya les conté casi todo no me queda mucho más para decirles solo 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 que la vayamos a ver en unas pruebitas a ver si el tamaño y bueno y los ventiladores están acorde al consumo de y perdón acorde al a la placa no al consumo sino a la altura de la placa si la pueden refrigerar bien etcétera etcétera así que gente sin más palabras vamos a pasar a las pruebas bueno gente vamos a hacer las pruebas sintéticas y en juegos me acuerdo que en ese momento usábamos cine bench r15 el programa la verdad que lo dejamos de usar porque no para tan para lo que gpu me parece que es bastante inexacto me ha dado inconsistencia en los datos así que lo es lo es descontinuado para usarlo y lo que es gpu solamente usamos las versiones más nuevas que es el 20 y el 23 gente ahí estamos 16 60 super contra 16 50 le saca un buen margen no seguí en mucho ya les digo por él el cine bench r15 a mí no me gustaba desde del todo si usamos r20 y r23 de cine bench para las pruebas de solamente cpu que es lo que traen ahora gente estamos viendo el furmark un lindo muy lindo programa y ahí lo vamos a comparar contra las 5500 x t está esta versión de la 16 60 contra las 5500 x t y ahí vemos que le ha sacado una linda diferencia gente rise of the turnrider lo vamos a dejar a fondo a ver la vamos a dejar en muy alta perfecto y miren cómo lleva está esta placa de vídeo a este juego sin ningún problema uso del gpu 99 por ciento estaba prácticamente a fondo y las temperaturas van escalando por ahí la su stuff no es de las mejores en refrigeración igual nada preocupante 70 y pico de grados es maravilloso es ningún problema no van a tener ningún problema así que quédense tranquilo media de cuadros 101.03 impresionante señores ahí vamos a su hermano mayor digamos porque es más exigente el shadow of the turnrider lo vamos a probar de la misma forma este juego es bastante más demandante y vamos a realizar la prueba de rendimiento a ver que nos arroja ahí estamos ya la placa ya llevamos un buen tiempo dándole así que bueno vamos a ver a qué temperatura se mueve bien acá los cuadros ya no son tan altos por este juego demanda un poquito más así que tenemos 70 y pico igual lo lleva en el aire perfecto más de 60 todo es perfecto y ahí está escalando a 70 y pico 72 73 va subiendo de a poquito la temperatura pero nada preocupante la verdad que no son temperaturas preocupantes para esta para esta gráfica y subió 74 pero nada nada que en serio que sea una una temperatura preocupante está muy bien muy buen funcionamiento posiblemente hay su escaló un poquito más 75 posiblemente si compran de algún otro fabricante alguna que sea menos compacta o algo por ahí tiene mejores temperaturas en el canal hemos hecho unas cuantas pruebas a unas cuantas de estas 16 60 no le digo que todos los modelos pero bueno hemos abarcado unas cuantas cuantas de estas bueno gente muy bien este lo llevó pero espectacular media de cuadros 79 listo este juego lo supera con éxito nadie es un juego bastante demandante gente vamos a los más livianitos pero los que también son muy entretenidos acá tenemos el famoso cs go y bueno van a ver gente que le sobra cuadros no sabe qué hacer con los cuadros les son los cuelga en la pared hace que va a ser con tantos cuadros pero bueno la 16 60 para jugar a 1080 en todo en todo alto es una muy linda placa y obviamente que con estos juegos que son más livianos más todavía los van a poder jugar competitivo sin ningún problema o con su monitor de alta tasa de refrescamiento en caso de que lo tengan sin ningún problema así que cs go hermoso juego siempre que puedo me hago una escapada superado con éxito uno de los de la saga más amada de todas y gta 5 gran 3 auto 5 bueno también miren los cuadros que les voy a decir gente van a poder jugar a este juego divinamente porque no tiene ningún problema de hacer mayonesa mermelada de cuadros bueno ningún problema gente la verdad que increíble en un momento creo que llegó cerca de 200 cuadros ahí bueno obviamente cuando está fuera fuera de la prueba sube pero yo lo digo en la prueba más más impresionante espectacular acá la temperatura no es tan alta porque la verdad que debe de esforzarse bastante poco obviamente gente que si quiere mantener la placa de vídeo a raya lo único que tienen o deben quieren hacer es limitar los cuadros si se terminó limita los cuadros usan menos gpu chao problemas de temperatura que no las hay porque 70 y pico de grados no es un problema de temperatura pero si la quieren mantener un poquitín más fresca bueno ya saben que pueden hacer no todo gabos mejores ventiladores bueno bajar cuadros etc etc y 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 bueno gente gracias por quedarse hasta el final para ver el review de esta preciosura de la reina del 1080 la tuve gaming la asus tuve si así que gente muchas gracias por ver el review espero que les haya gustado nos vemos en próximos contenidos en próximos vídeos den el like compartan dejen los comentarios si les dejo los mail de contactos chau gente gracias es una computación